¡Hola público querido! Bienvenidos a otro especial de Mundo Moda. Hoy tenemos el agrado de presentarnos acá con nosotros a Daniela, que es de la localidad vecina de Amstron, de Alquimia Belleza. Mucho gusto, Daniela, por estar acá conmigo y por mandarte un mensajito y decirme, sí, dale, contá conmigo, acá estoy. Hoy estamos para hacerte un reportaje para que nos cuentes un poquito de tu trayectoria, de los productos que vendés, de un par de preguntas que van a ser muy lindas hacia vos. ¿Qué sí? Bueno, decinos unas palabras, por favor. Bueno, hola, muchas gracias por invitarme. La verdad que es la primera vez que me van a entrevistar, así que estoy re contenta, me encanta. Y lo que más me gusta es hablar del mundo de la belleza y del mundo del arte, que es la belleza, y cómo un poquito ha nacido en mi vida esto, ¿no? Gracias. Bueno, por eso, Dani, vamos con la primera pregunta, que hace cuánto tiempo te dedicás al mundo de la estética? Bueno, yo empecé hace 18 años atrás. Este año vamos a cumplir 19 años. Voy a cumplir 19 años en la profesión. Y mis primeros pasos en el mundo de la belleza fue a través del maquillaje, justamente. Cuando no existía como profesión. Yo vengo de la rama del arte, yo estudio diseño gráfico, soy profe de dibujo y pintura. Y bueno, por esas cosas de la vida que quería incursionar en el mundo de las bellas artes de Rosario, que no se dieron. Hay cosas que no se dan por diferentes situaciones. Entonces, empecé a buscar por dónde yo iba a canalizar esto del color, del arte, de la pintura. Y bueno, empezó allá, por muchos años atrás, cuando no existía el maquillador como profesión. No existía la cantidad de productos que nosotros tenemos ahora, las líneas con las que contamos ahora. Entonces, bueno, fue una cosa de arriesgarme y ver qué pasa con esto. Y bueno, acá llegamos. Y acá llegamos. No, la verdad, muy lindo lo tuyo. ¡Guau! Cuánta historia hay por detrás, Dani. Contanos cuáles son los productos que trabajás. Bueno, actualmente estoy trabajando con la línea de Hydraed, Promecap y la línea en general, porque aparte yo soy cosmetóloga. Entonces, bueno, tengo un centro en Amstron que he hecho con el paso de los años. Un lindo equipo de trabajo, un lindo grupo de trabajo. En donde nos estamos dedicando a la belleza en general. O sea, el make-up es el toque de color y de magia que le damos un poco a la belleza, ¿no? Pero la belleza empieza un poquito antes. Empieza con el cuidado, con el cuidado de la piel, con el cuidado de nuestro cuerpo también. También, sí, eso es fundamental. Nuestro cuerpo es nuestro templo, siempre digo. Por eso embellecemos, Cristian. Por eso embellecemos nuestro templo. Sí, sí. Porque uno a veces cree que el tema del maquillaje es una cosa para aparentar o para mostrar. Pero en realidad, el maquillaje sale en épocas remotas, cuando las mujeres y los hombres se pintaban para querer comunicar. Entonces, eso es un poquito lo que nosotros, o por lo menos lo que yo tengo como concepto del maquillaje. Aquello que quiero comunicar. ¿Cómo? A través de la forma y del color. Ah, me encanta, me encanta esas palabras. Bueno, de eso estábamos hablando. Cuando me dijiste del cuidado de la piel, contame algún tratamiento para darle algún consejito a la gente, tanto hombre como mujer. Sí. Una rutina para el cuidado de la piel ahora, lo que resta del verano, para todo el resto del año, para invierno. Una rutina. En realidad, lo que nosotros debemos hacer es tomar como hábito la limpieza, ¿verdad? La limpieza, la hidratación y la protección solar. Después en el mercado hay un montón de productos. La línea de Hidraed tiene una cantidad enorme de productos que nosotros podemos ir utilizando. Pero el primer consejo que yo le daría a la señora, al señor y a la chica que está ahí, es empezar a cuidarse. A temprana edad. Porque la línea tiene productos para todas las edades. Para el hombre, para la mujer, para la señora y para la chiquita que recién empieza a incursionar en este mundo del cuidado personal. Entonces, el primer consejo es tomar el hábito de la rutina diaria, del cuidado de la piel, de la limpieza, la hidratación, la tonificación. Y después, sí, vamos con los tratamientos que son de gabinete. ¿Sí? Sí. Pero eso ya lo podemos charlar, si querés, en otra entrevista, podemos comunicar, ¿no? Vamos a comunicar. En otra entrevista vamos a hacer un especial para señoras. Para señoras, pasando los 40, señoras de las cuatro décadas, bueno, vamos a hacer un especial, viste, para las primeras rugas. Ay, ¿cómo? ¿Qué uso? ¿Qué no uso? ¿Cómo camuflarlas con el maquillaje? Exactamente. Porque hay un montón de truquitos que nosotros podemos hacer para vernos, sentirnos mejor, sí. Perfecto. Bueno, contame ahora, que me hablaste que tenés un gran equipo atrás tuyo. Bueno, ¿con cuántas personas trabajás en tu gabinete, en tu estética? No sé, ¿querés contarnos un poquito? Nosotros tenemos un centro en donde tenemos un lindo equipo de trabajo con muchos profesionales. Nosotras somos unas cinco personas que estamos en planta permanente para todos los tratamientos. Y después tenemos profesionales que vienen a consultorios día determinado. Así que somos un montón. Generamos un lindo equipo de trabajo, tenemos medicina estética, hacemos depilación definitiva, tenemos nutrición, hacemos psicología. Y todos los que son los tratamientos corporales, faciales, en general. En general. Junto con el asesoramiento, ¿verdad? Que eso implica. Que eso es importante. Exactamente. Nosotros, cuando vamos a tomar a un paciente o a un cliente para el tratamiento, primero hacemos asesoramientos personalizados. Creemos en que el concepto de belleza viene asociado al concepto de salud. Entonces, es muy importante que es lo que la persona quiere, ¿no? Sí, en eso estamos de acuerdo porque yo siempre digo, un buen diagnóstico trae un buen resultado exitoso, digamos. Eso es verdad. Es como un... Y te debe pasar a vos acá en la pelu, Cristian. O sea, primero nosotros recibimos a alguien y hay que escuchar qué es lo que quiere. No imponer el tratamiento de moda, el color de moda, el make-up de moda. ¿Para qué viene la persona? O sea, ¿qué es lo que viene buscando a nosotros? O sea, ¿qué podemos transmitir nosotros? ¿Verdad? Exactamente. Y eso también no lo tenemos prohibido. Porque hay muchas personas... ¡Ay, quiero esto! No. No hay no. Bueno, es buscarle la forma de que la persona a lo mejor no le queda tal o no es ese tratamiento justo para ella. Pero siempre hay una vuelta o otro tratamiento que sí es para ella, pero es saberlo, entender, buscarle. Es por eso yo digo que ahí está un buen diagnóstico y la persona se va feliz, contenta. Yo creo que cuando vamos a buscar embellecernos, lo que buscamos es satisfacer algo que tiene que ver con lo emocional, ¿no? Entonces nosotros desde este lado, la escucha atenta de lo que la persona viene buscando, necesitando, queriendo encontrar de sí mismo, para mí es fundamental. Es fundamental. Bueno, aparte de eso, yo quería dar una noticia, gente, que muy próximamente vamos a estar brindando una charla, un workshop acá con Dani, en la localidad de Villa Loíza, para profesionales de maquillaje. Así ella va a exponer toda su línea y también va a hacer demostraciones en tres pieles distintas, si vos querés, en una joven de mediana edad y una, si quieren, de avanzada edad, para verla distinta y cómo cubre la marca, todo. ¿Sabes qué te quiero contar, Cristian? Contame. La línea de Hidret es una línea muy amplia, ya hablamos un poco de la parte de la cosmetología, pero la parte de Pro Makeup. Que abarca, por ejemplo, varias clases de bases, de correctores. Entonces, la experiencia en el uso hace que uno pueda asesorar, no solamente a los profesionales, como vos dijiste recién, a nuestros colegas, sino también al público en general. O sea, a veces tener un inesteticismo y poder corregir, como por ejemplo, una mancha, un vitíligo, una rosácea, una ojera muy oscura, hace que nosotros nos sintamos mejor. Bueno, esta línea cuenta con un montón de productos en los que vos les podés asesorar a tus clientas para usar diariamente, sin que se note demasiado, sin que sea una cobertura demasiado exagerada, sino bastante natural. Y eso para mí es importante, porque es a lo que nos dedicamos. Sí, sí, sí. Algo sutil, elegante, yo siempre digo sutil, elegante, queda hermoso. Ya no se usa tan cargado como... No, no. No, por eso te vamos a ir trayendo para que vos tengas. Perfecto, sí. Que así Dani me está abasteciendo con todos los productos de Hidraec. Y la verdad, primera línea, gente, yo no es por... Pero la verdad que yo los probé... Sí. Hermoso. Las coberturas. Todo. Que así, bueno Dani, un gustazo tenerte acá conmigo. Darte las gracias, porque me abriste las puertas sin pestañear. Me dijo, sí, dale, contá conmigo. Bueno, acá estamos, haciendo la entrevista. Que así Dani, próximamente vamos a estar de nuevo juntos. Y bueno, espero que te haya gustado esta entrevista. Me encantó. Que así, bueno, te van a ver todos. Que así, saluditos para toda gente. Acá estamos con Dani. Dani, ¿querés mandarle un saludo a alguien? A todas las chicas, chicos y todas las mujeres que aman el make-up. Y a todas tus clientas de siempre, por favor, porque este videíto después yo te lo voy a pasar. Que así, saludos para la gente de Amtron también. Que así, bueno, muchas gracias gente. Gracias público querido por otro especial de Mundo Moda. Gracias Dani de nuevo. Y besos y saludos a todos. A todos que así, síganos. Recuerden siempre con nosotros. Y para ustedes. Chau gente. Saludos Dani. Chau, chau. Chau. Chau.